Gracias a mi viejo yo aprendí que la humildad es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil pero puede lograrse puro pa' adelante El sobrino me dice Al otro día me levanto en la mañana enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días mente fría así es la vida Madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado Y no bajo bandera firme sigo hasta el día que me muera y es que a mi no se me sube como ya lo hace cualquiera Como olvidarme si mi mente me recuerda que mi casa se mojaba mas por dentro que por fuera Tiempo trabajando nada ha sido en vano poco a poco se alejaron aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años sin olvidar que me bañaba a un ladito de los caballos Y yo no soy malandro pero no mal lo que es un saludo para aquellos que critican sin saber Para aquellos que dijeron que en las buenas y en las malas pero no se les olvide quien fue el que les puso alas Me protejo me alejo de aquel que me juega chueco y si algo yo tengo de sobra te diré soy bien derecho Hay que ser bueno con el que muy bien se porta aquí tienen a un amigo que amistades ya hay muy pocas El puesto yo me lo he ganado no fue regalado estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó le agradezco ya verá que no se equivocó El puesto yo me lo he ganado no fue regalado estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó le agradezco ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo batallamos pa' lograrlo mucha gente nos estima y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno nunca se agüita conmigo y para el güero ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos de los dos tengo respaldo en la F-250 por la capi ando zumbando Puedo ser sencillo pero no sé bien por eso que al que se pase de verga lo dejamos tieso No me gusta andar hablando pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere levantarse contra mí Tengo buenas amistades que la rifan bien machín Les sugiero que se abran si no se quieren morir Cambiando de tema este negocio es puramente el 7 Achilles es mi número de suerte Vale más la palabra que un puñito de billete Siempre con la frente en alto como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites al rato vas a salir Si supieras tus consejos me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo no te vas a arrepentir Tu chaval lo anda al millón siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida aquí vas en mi corazón Sé que a mí y a mi carnal nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos siempre que voy a hacer un trato San Judita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Oye Oye Ya tú sabes quién más El pinche Macabélico El del comando El comando exclusivo Esta vez Pa'l sobrino Y un saludo de parte de él Para el gatillo Para el chavalo Para el chavalo De las gemeses Para el brig Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Y siempre está cuando se le requiere Pa'l jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando El chavalo El chavalo El comando exclusivo Les presenta Pa'l sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Un lado Un lado Un lado Criado El chavalo El chavalo Mía no tenga cuidado La calle El chavalo El chavalo Criado Provencio